Campañame bien hermano, estoy listo en la palmera Yo sé bien que la que espera muy pronto me va a llevar Por eso es que chorro, viejo escabeador, mujeriego Solo te pido, te ruego, me escuches sin protestar A nadie tengo en el mundo más que a vos y a la viejita Por mi culpa, pobrecita, vos sabes cuánto sufrió Pero vos que estás a tiempo, si querés podés abrirte Y no vas a arrepentirte, como me arrepiento yo Hácelo por la vieja, abrita de la barra No ves lo que te espera si continúas así No ves que es peligroso tomar la vida en parra Hácelo por la vieja, si no lo haces por mí De este hermano no me escapo, no pretendas encrujirme Más pa' qué voy a afligirme si tenía que suceder Aunque mama, pobre mama, prenda velas a la virgen Yo sé bien que estoy en cana y que no hay nada que hacer Anoche, la pobre vieja Cuando nadie la veía Creyéndose que dormía, llorando me fue a besar No pude hacerme el dormido, la besé La apreté fuerte, madre Le dije la muerte, muy pronto me va a llevar Hácelo por la vieja, abrita de la barra No ves lo que te espera si continúas así Y no ves que es peligroso tomar la vida en parra Hácelo por la vieja, si no lo haces por mí Hácelo por la vieja, si no lo haces por mí